Muy bien, señoras y señores, bienvenidos, comienza una nueva entrega de Cadena Nacional. Aplausos, Pato, por favor. Tenemos un programa increíble en el día de hoy porque vamos a comenzar el programa de día martes con una suerte de servicio de utilidad pública. Para todas las personas que están viendo este programa, que tienen sobre 30 o sobre 35 años, este programa va a ser clave. Porque si usted no entiende el concepto de influencer o instagramer, en el día de hoy le va a quedar un poco más claro. Hace pocos días apareció una nota de prensa en el que se daba cuenta de los 60 chilenos que tienen más de un millón de seguidores en Instagram. Habitualmente uno podría pensar que son personas que vienen del mundo de la televisión, de la radio, son figuras públicas de la política, incluso que teniendo ya un perfil previo en esos espacios muy conocidos y todo, llegan a Instagram y suman seguidores todos los días por montones. Pero hay jóvenes y prácticamente niños también que solo haciéndose de las plataformas han conseguido ser populares de una manera que usted no imagina. Dos de las personas con las que vamos a conversar en el día de hoy tienen más de un millón de seguidores en Instagram. Forman parte de este lote que se entrevistó para esta nota. Una tiene casi 600.000 seguidores. Señoras y señores, conversamos hoy día de qué es esto de ser Instagramer, de qué se trata, cuáles son las plataformas por las cuales navegan. Un fenómeno que yo no comprendo bien, pero que hoy pretendo comprender. Para conversar acerca de esto, por favor, démosle la bienvenida a Ignacia Hernández, Max Valenzuela y Fernanda Villalobos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Max? ¿Cómo va? Bien, bien, ¿y usted? Bien, muy bien. No, usted me dijo. Me dijo usted. Partimos, partimos, pero... ¿Partimos con la parte izquierda? Sí, partimos con la parte izquierda. Escucha. Díganme tú nomás. Ya, te trateo. Me veo viejo y todo, pero tengo una hija joven que me explica más o menos de qué se trata todo esto, ¿no? De las redes. ¿Cómo están? Bien, bien, feliz de la invitación. ¿Están contentas de estar acá? ¿Contentos? Sí. Ejo. ¿Cómo? Ejo. Ejo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Partimos sin entender, partimos con códigos incomprensibles. Ejo, me dice. Es como... Ja, ja, ja. Supongo que está bien, no sé. Ejo, ejo, ejo. Ya, mira, estamos bien en el programa Vía X. Excelente, muy bien. ¿Saben qué? Quiero que hagan eso mismo para partir. Vamos a hacer una prueba de inmediato porque queremos ver cómo se comunican con sus seguidores, ¿no? Entonces, yo imagino que los tengan tan concisos. Tenemos la misma idea, parece. ¿En serio te la van a hacer? Hola, mi doctora va a Instagram, que estamos en el programa Vía X. Cadena Nacional. Cadena Nacional, Vía X es el nombre del canal. Ya. Cadena Nacional se llama este programa. No, vamos de a uno, por favor, si puede ser. Entonces, en 30 segundos quizás hacer un video para llamar a tus seguidores que hoy, a las 21 horas, pueden ver este programa y pueden verlos a ustedes. La repetición. Vía X, Cadena Nacional. No, ¿cómo la repetición? No, compadre. Ah, no, directo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Ah, ya. Ejos. Vamos, de inmediato entonces. Hola, ¿cómo están todos? Les quiero contar que hoy, a las 21 horas, voy a estar acá en Cadena Nacional. Así que, conéctense y vean qué vamos a hacer aquí con el animador. Excelente, muy bien, es tu turno, Max. Vamos uno por uno, Max, dale. Ya, necesito tres cosas antes. Ah, no, ya está poniendo exigencia, ya. Una, ¿cómo se llama el programa exactamente? ¿Cómo dijo ella? Cadena Nacional. Cadena Nacional, no digo Vía X. Vía X es el canal por el que sale el programa. Cadena Nacional. Exactamente. 21 horas y que me vean. Tal cual, dale. Yo siempre hago así la historia, como tres cosas y listo. Dale. Dale, que lo hacemos. Uno, dos, tres y. Hola, gente. Les quiero decir que voy a estar acá en el programa Vía X Cadena Nacional a las 21 horas. Así que eso, espérenlo. Dale. Perfecto, muy bien, es tu turno. Ahí saca el teléfono, así como quien saca un arma, ¿no? Sí. Vamos. Ya, yo soy como más, más piola. ¿Cuál es tu onda? Como más relajada. Más piola, como hablas más despacio, quizás. No, como mi actitud es como más... No, acostumbramos a hablar muy rápido. Dale. Yo lo hago como más piola. Dale. Hola, ¿cómo están? Eh, no, mentira. Ah, estoy aquí en el canal Vía X, así que si quieren ver esto, tienen que ponerlo a las nueve. ¿Nueve de la noche? Yo estoy aquí con el productor. ¿Lo llamaron? ¿Me llamaron? ¿Lo puedo hacer de nuevo? Sí, puedo hacerlo de nuevo. Atención, porque fallan de repente las historias, ¿no? Sí. O sea, nunca salen bien a la primera. Hola, ¿cómo están? Soy León Pérez, le quiero decir que estoy bien. Pucha, ya me están llamando. Cuarta, cuarta. Vamos. Sí, miren, yo les cuento que mi número se hizo viral, no sé por qué, pero están todas partes y todos me llaman a cada rato. Dale, dale. Que no te llamen, entonces, vamos con esta historia, rápido. Y ya, hola, ¿cómo están? Soy León Pérez, estoy aquí en Canal Vía X con el productor y pueden ver esto, que estoy con Matt y Gracia. Estábamos aquí, así que pueden ver esto a las nueve de la noche. Excelente, muy bien, ahí están las historias de nuestros tres influencers. Bueno, como para que nos vayamos entendiendo, no soy el productor, soy el conductor, las productoras están ahí afuera, son ellas, saludos. Tengo gente que lleva este programa a cabo, está fuera de cámaras. Excelente. Oiga, muchachos, cuéntenme, no les voy a preguntar cuándo partieron con esto del teléfono, porque yo imagino que prácticamente desde la cuna. Claro, prácticamente, ¿desde cuándo partieron? Yo partí hace dos años, cuéntame, pero es que mira, ¿cómo lo puedo explicar? En mi familia nunca fuimos como tanto de que te compraban celular. Siempre como que había un celular y yo no sé lo que pasaba con mi hermana, como que lo compartíamos. Mis papás siempre fueron así, y ya después cuando yo, me dieron mi primer celular, que fue como a los 12 años, ya empecé a hacer videos, subir fotos en Facebook, en Instagram, y ya creo que esa es otra historia que les tengo que contar. Ya, perfecto, ya vamos a ir, ya vamos a ver con esto ya. Pero hace dos años yo empecé a ocupar el celular y todo. Ya, ¿tú cuánto tiempo? Yo a los 13. ¿A los 13 años? Y tengo 14. Y tienes 14, o sea, llevas un año solamente. Sí, o sea, como dos, creo que dos. ¿Y cuántos seguidores tienes? 600, o sea, casi 600, como 500. ¿600 mil seguidores? ¿Y tú cuándo partiste? Hace, o sea, con las redes sociales hace como dos años. Y eso. ¿Dos años y ya tienes más de un millón de personas? ¡Cuáles cinco años! ¡Cuáles cinco años! Como del 2012. ¡Está mintiendo en vivo! Sí, del 2012. O sea, obviamente ocupaba Instagram, pero lo empecé a ocupar cuando tenía 14, pero me empecé a hacer conocida hace dos años. Claro. Oye, ¿y cómo ha sido? ¿Hace un año? Hace un año. Hace un año. Y tienes más de un millón de seguidores. Sí, sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Cómo? Cuénteme un poco, ¿cómo se dieron cuenta que ustedes podían ser personajes atractivos para las personas que habitan las redes? ¿Cuándo se dieron cuenta que ustedes tenían algo que contar distinto a lo que tienen otros jóvenes de la misma edad de ustedes? ¿Por qué ustedes y no otros? O sea, yo siento que no fue como que dije, oh, quiero ser conocida, quiero contar mi historia. Como que las cosas se fueron dando y ni siquiera fue como, lo voy a seguir haciendo para seguir siendo conocida, sino que un día salí a la calle y me pidieron una foto y fue como, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y claro, ahí me di cuenta y obviamente después de darme cuenta de eso fue como, o sea, a mí me gusta hacer videos, me gusta subir cosas, me gusta, no sé, contar mi vida. Lo voy a seguir haciendo, pero no porque quiero fama. De hecho, yo creo que muchas personas teníamos o teníamos el concepto de que la gente famosa era la que salía en la tele. Claro. Y ahora uno hoy en día se puede dar cuenta que no es así, que esa por redes sociales tú también puede hacerte conocido, pero yo antes no entendía eso, al igual que muchas personas. Entonces para mí no era como tema de decir, oh, me voy a ser famosa por redes sociales, o sea, era como algo. Ganaste hace unos días un premio, ¿no? En los Giga Awards, ¿no? Sí. Que se entregaron premios a las personas del mundo digital, que habitan en el mundo digital y tú ganaste un premio. ¿Cuál premio ganaste? En el de Dance and Lip Sync. ¿A qué, perdón? Dance and Lip Sync. Dance and Lip Sync, o sea, bailar y doblar las canciones. Sí, que es justamente, o sea, una de las categorías de lo que uno hace en TikTok, esta aplicación donde uno hace videos. Sí. Bueno, eso es parte de lo que uno hace en esa aplicación. Bueno, la Fer también estaba nominada y era por lo mismo, o sea, muchas de las personas que estamos en este mundo ocupamos esta aplicación en que uno puede bailar, puede doblar, también se pueden hacer transiciones y así muchas cosas también. Estamos viendo el video en este minuto cuando te enteraste de que habías sido nominada o habías ganado, ¿no? Estabas como en un avión ahí, ¿no? Sí, estaba en el avión. Es que teníamos coordinado todo para llegar justo como a la premiación, pero en verdad el avión se atrasó, levantó, entonces al final terminé viendo los premios por el celular, casi cuando llegué a despegar y ahí lo vi y obviamente me emocioné mucho también porque no sabía que iba a ganar, tampoco me esperaba el ganar, entonces fue el doble de emoción. Oye, Max, cada uno de ustedes, me contaban fuera de aire, que tienen como una especialidad, ¿no? Que se especializan en una cosa en particular... Específico. ¿Cómo? O que tienen un foco, así. Que tienen un foco, que tienen un tema para sus videos, fundamentalmente, ¿no? Que se dedican a eso. ¿Cuál es el tuyo, Max? ¿Qué es lo que haces tú? Estamos viendo algunos videos tuyos ahí. Bueno, mira, lo que están viendo ahí, ahí, eso de ahí, ok, sí, sí, ya. Lo que están viendo ahí son TikToks. TikToks, ya. Yo no me especifico, o sea, no sé si es la palabra, pero creo que yo no me especifico mucho por TikToks, no soy una persona que sube 10 TikToks al día, pero sí me especifico más por la música, hago, me gusta escribir canciones, no las he lanzado todas porque no puedo lanzar todas de una, sino la gente se satura con tanto, pero llevo muchas canciones y ya acabo. Perfecto, ya vamos a ver en qué se especifica cada uno y lo vamos a hacer en vivo, ¿no? Para las plataformas o pueden grabar si es que quieren. Tú, ¿qué onda? ¿Cuál es tu rollo? Ah, yo hago de todo, o sea, hago transiciones, videos, ocupo harto la aplicación de TikTok porque con eso se potencia Instagram, entonces como que... Y también canto. Fui a una academia durante cuatro años, la de Luis Jara, entonces canto, también me desarrollé el baile y la actuación. Mira, ¿y qué es lo que cantáis? Porque justo tengo un micrófono, que mira, qué cosa curiosa. Que, cante, que, cante. ¿Pero qué es lo que cantáis? ¿Cantáis algún ritmo en particular? ¿Algún género que te guste? Saqué una canción. ¿Cómo, cómo? Saqué una canción. ¿Ya? Eso. ¿Y? Ya, pues, dale. Puedo cantar, pero acapella, acapella. Dale, como que hay. ¿Sí? Dale. Perdemos el control, bailando en la arena. Empezó el verano y yo, yo quiero que me quieras. Ay, a ver. Muy bien. Hay una voz ahí, ¿eh? Hay una voz. Bueno, Max también dijo que cantaba. A ver si ya está el micrófono ahí. Yo ahora, a ver si me estoy, es como, como explico. Eh... Para poder llegar a ser can... Genial. Estás escuchando tu canción, Max, ¿no? Sí, sí, fue mi primera canción. ¿Ya? La cual fui protagonista. Ya es una canción que yo escribí, pero fue súper, fue súper difícil tener que cambiar un rumbo al otro. ¿Ya? Porque sí, porque yo soy mucho de cambio de gustos. Ajá. Y dije, me quiero dedicar a la música y si queremos hacer las cosas serias. Y ahora estoy entrando a clase de canto. Perfecto. Y yo estoy haciendo mis propias letras. Ajá. Y estoy así, voy todos los miércoles al estudio. Entonces, no, no, no sé si canto tan bien como canta la gente. Pero... Pero tenís tu gracia. Pero tengo mi estilo y trato de ser... Estamos viendo tu video, de hecho, en este momento ahí, como es en tu sala de clases esa, ¿no? No, 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 no. Es un colegio que tuvimos que hacer todos. Ah, ya. Fue en vacaciones de verano. Ya, pero cántate un poco, Max. Cántate un poco, vamos. Max, atención, ¿eh? Me voy a cantar de Is Not Funny, ¿sí? Dale, ¿puedo? ¿Puede ser posible? ¿Sí? ¿Sí? Dale. Ya. La pista. La pista. Ah, queréis que tiren el tema por debajo. Sí, sí. Ahí está. Dale. Ya. Y la brisa a chocar, tus labios rosaban mi piel, se supone que no pasaba, girl, do not play with me, baby, is not funny. Are you still, are you still? Muy buena, Max. Ya, pero tú, y tú cantas y bailas, o sea, hace lip-sync, ¿no? Ni una gracia. A ver, perfecto. La cosa es que yo siento que muchos de los que estamos haciendo estas cosas intentamos como crecer más allá, porque de hecho yo creo que a todos nosotros nos han llegado muchas críticas de, y por hacer un video de Disconocido, y es típico que la gente te diga eso. Bueno, ellos decidieron avanzar y crecer en la música, la verdad yo no canto, y ¿para qué voy a cantar si lo hago muy mal? Ya. Pero ahora estoy sacando mi libro. Ya. Decidí expandirme hacia otra área. ¿Vas a escribir un libro? Ya está listo, o sea, ya empieza, bueno, voy a partir lanzándolo el 13 de abril acá en Santiago, y ya después voy a una gira por Latinoamérica, también por Chile. ¿Por Latinoamérica? Y a España. Y a España, y espérate, ¿y cómo nació eso? ¿En que tú escribes desde muy pequeña o te lanzaste nomás? O sea, un día llegó una propuesta de una editorial de escribir un libro, y la verdad, era uno de mis grandes sueños de cuando era chica, poder tener un libro, y obviamente la propuesta me encantó, y bueno, empezamos conversaciones y me dijeron de qué quería hablar en el libro, y dije, quiero contar quién soy yo en verdad, porque al final uno por pantalla, por el celular, la gente te conoce de una forma muy distinta a lo que uno realmente es, o sea, puede ser que un día yo subí, oh, mira, estoy súper contenta, me pasó esto, pero quizás en verdad está en mi pieza llorando. Está sufriendo, claro. O sea, la gente no lo sabe, entonces encuentro súper entretenido poder mostrarle eso a la gente y que sepa que en verdad somos personas normales, o sea, seguimos yendo al colegio, seguimos yendo al baño, seguimos yendo al mall, seguimos saliendo con nuestra familia, y eso son cosas que en verdad la gente no ve cuando creen que tú eres famoso. Qué importante eso que dicen del baño, porque si no, estaría en el problema, digamos, si no fuera. Obvio que sí. Me parece fantástico. El crítico normal. Un clásico, ¿no? Quiero ir al tema, porque en un minuto se deslizó el tema de las críticas, ¿no? Y viene sabido la cantidad de haters y el bullying, el ciberbullying, ¿no? Digamos, hay campañas que están dando vueltas todo el tiempo. De hecho, nosotros estamos en el... Entiendo que ustedes participan. Nosotros estamos en la campaña de No Más Bullying. No Más Bullying. No Más Bullying. En el Festival Convive y hubo un caso que a mí me dejó súper impactado sobre la chica. Kathy Summer. A la Kathy Summer, una niña que cantaba hermoso. Claro. Es súper fuerte su historia. Y estaban ahí los papás, entonces como que los papás empezaron a decir palabras. Y fue súper emocionante el momento porque como escuchar todo eso viniendo de sus papás y sus papás con la desesperación de que les pasó eso. Y cómo... Fue súper... ¿De qué manera conviven ustedes con eso de los haters y con el bullying? Porque yo me acuerdo que una vez, por un asunto de mi vida profesional, digamos, estuve muy expuesto en las redes y me hicieron mucho bullying y un montón de haters y me insultaban. Y bueno, da lo mismo cuál es la historia, pero el tema es que lo pasé muy mal. Como que para mí era como terrible leer que yo despertara esos sentimientos en otros, ¿no? ¿Cómo conviven ustedes con eso? En tu caso, por ejemplo. En mi caso, yo cuando chica en sí igual pasé como un poco de bullying porque yo era muy gordita. Entonces como que me decían, no, que la Fer no juegue o no, que la Fer no, aquí, no, no, acá. Y yo como que igual me sentía súper mal. Y ahora con lo de las redes también me escriben muchas cosas y yo los bloqueo. Y mi mamá también se complica demasiado. O sea, hoy es como que ya aprendí a ignorarlos y a reportarlos como si de mil personas, de doscientas te odian. Porque por tal razón que la gente, cualquier cosa que uno haga le molesta. Cantas, le ponen un poco de autotune, siendo que a cantantes grandes le ponen demasiado. Siendo que un influencer, o bueno, un influencer que quiere ser cantante le pone un poco de autotune y ya eres la peor persona del mundo y más que él. Claro. Max, habitualmente las personas que tienen muchos seguidores en redes y todo, por lo menos los que vienen del mundo de la televisión, de la radio, de los medios, los empiezan a buscar marcas, ¿no? Para que promocionen sus productos, para que ocupen su ropa, tomen su bebida o qué sé yo. ¿A ti te pasa eso? O sea, ¿ya hay marcas que te han llamado para que promociones, qué sé yo, tus anteojos o la chaqueta o la zapatilla? Sí, obvio. Y eso también atrae, o sea, hay que tener harta, ¿cómo explicarlo? Hay que ser cuidadoso con lo que uno dice o hace porque así las marcas no se van a fijar en ti. O sea, si tú haces cosas malas o dices cosas malas, ¿no va a querer una marca que tú promocione su producto? No sé si me explico. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, así. Por ejemplo, hace poco hubieron los premios Giga Awards. Sí, claro. Yo no puedo participar porque soy de una marca que es como la competencia del cual era el especial. No puedo, no sé si puedo decirlo acá. Perfecto, no, sí, ya sabemos, podemos imaginarlo. Pero ya se puede entender por qué no puedo estar presente ahí. Muchachos, en el transcurso de esta conversación han nombrado como tres veces una aplicación que se llama TikTok. Y yo no tengo idea de lo que es TikTok y tengo acá justo un teléfono. Entonces, como ustedes dicen que habitualmente muchos de sus videos lo suben en esa aplicación, quería que me enseñen cómo se hace un TikTok. Antes de hacer el TikTok tengo una idea. ¿Cuál? Haga un truque. ¿Cómo un truque? ¿No sabe lo que es un truque? Sí, 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 sabe lo que es un truque. Los romanos antes o la gente como de tiempos muy antiguos cambian como, no sé, una ficha por una manzana. Claro. Y en este caso yo voy a cambiar un micrófono por el celular porque usted lo tiene. Ah, perfecto, muy bien. Para tener a tu parte, ya, fantástico. Vamos, vamos. Entonces, hagamos un TikTok, yo quiero participar igual. Obvio, obvio. O sea, es mi posibilidad de estar en sus redes. Se va a colar, se va a colar. Ya, me voy a colar. La Fer, te voy a parar. Empieza tú. Ya Fer, partes tú, dale. Yo igual me represento por las transiciones, entonces... Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ya, lo tiré para abajo. Lo sacas de arriba? Bien, ya, ahí hay una parte, ahí está en pausa. Sí. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres y... Pero qué niño más seco. ¿Qué está diciendo? Ahora va a aparecer aquí. La he terminado. ¡Expecto! Muy bien, dale. Ya. ¿Qué filtro? Este me gusta con filtro. No, no le gusta con filtro, dice. Dale. Natural filtro. Ya, espérate, espérate. Hoy he recibido con filtro porque no lo hicimos. Vamos, vamos. ¿Y si es así? ¿Y si es así? Ya. Ya. No sé, estoy intentando algo, respétenme. Ya, respétenme en mi ignorancia. Ya, hago que aparezcan como uno a uno y después aparecen... Tengo unidad yo. ¿Puedo seguir? Hicimos la manito. Es que mi clip fue muy cortito. ¿Puedo alargarlo? Espera, espera. Dale. Ya. Te voy a mostrar a ti. Tengo unidad, tengo unidad, tengo unidad. ¿Ya está o queda uno más? Espera. Quería verse tu o no. Quería hacer algo. Ya, pues, pero tiempo. Dale, dale, rápido, rápido, rápido. Ya. Perfecto, muy bien. Esto después lo vamos a ver, a ojo. Esto es importante. En minutos lo vamos a ver. Ya. Ahora yo voy a hacer así. Ahora el zoom, ¿cierto? ¿Y por qué ponen los dedos así? Porque como que di vuelta a la puerta. Es como así. No, pero lo sacas así, ¿cachai? Dale, dale. Ahí, ya. Llevo el zoom, ¿cierto? Sí. Ahora es que va a hacer una mueca o algo. Ahí le estamos, haciendo TikTok. ¡Bes, bebe, podemos conectarlo, podemos conectarlo. Lo vamos a conectar en este minuto. Siéntense, siéntense, por favor. ¡Ejo, escucha! Lo vamos a conectar en este minuto. Rayo, más bien. Lo vamos a conectar y quiero que lo pongan desde un comienzo, desde un inicio. Avisen cuando tengan todo listo en el switch. ¿Ya lo ponemos? ¿Estamos listos? Entonces, veamos qué salió del experimento de esta noche en cadena nacional. Póngale play, Fer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gran trabajo! Primera vez que estoy en una obra de esta naturaleza. Estoy muy contento de ser parte de esto. Oye, ¿cuánto tiempo se toman al día? ¿Cuántos videos haces tú, por ejemplo, al día? Depende, pero intento hacer... O sea, es que como que hago muchos y los voy guardando, entonces cuando no tengo nada que subir, entonces voy subiendo los que... Entonces, o sea, intento subir como cuatro al día y... ¿Cuatro al día? ¿Tú, Max, subes más? No, yo no. Sinceramente, a la semana subo tres TikToks. ¿Subes tres TikToks? ¿Pero videos tuyos, historias y todo eso? ¿Cuándo? No, historias subo todos los días, a cada rato. ¿A cada rato? En Instagram, subo más de Instagram. Ahí subo fotos, así. ¿Ya? Pero en TikTok subo, no sé, tres TikTok a la semana. Subo muy poco. ¿Y tú? Yo voy al colegio y casi todos los días hago una transición, porque, o sea, como que el profe da breaks, entonces, no sé, yo hago que aparezca, no sé, una cortina, después que desaparezca la cortina, entonces como que hago una transición en el colegio, después llego a mi casa, hago un lip-sync, y después ya en la noche, cuando como que no tengo nada que hacer, como que hago cualquier cosa. Y de estudiar ni hablar, ¿no? No, 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 no. Yo todavía no escucho ni la palabra de la puta. No, yo tengo que estudiar. ¿Tú? Sí. Todos tenemos que estudiar. No, sí, todos tenemos que estudiar. Y tú ya vas a la prueba de aptitud, ¿no? Sí. O sea, la prueba de aptitud. O sea, la PSU, la PSU. Mira, o sea, me cayó el carnet. Prueba de aptitud, la PSU. La PSU, sí. Bueno, estoy, o sea, en el colegio estoy preparando ya la prueba. Con los orientadores estamos viendo. Ellos obviamente me están ayudando mucho en el tema de cómo elegir mi futuro, pero el colegio es muy importante. Yo creo que estudiar es lo principal para nosotros, porque al final no sirve de nada si algún día llegamos a ser ultra, mega famosos, pero no sabemos nada, somos ignorantes, creo que... ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Yo, azafata. ¿Ya? ¿Azafata? Sí, de verdad. Me gustaría estudiar eso. Como por un tema que te gusta volar, digamos, básicamente. Por conocer los países, o sea, no tanto por ver los países, sino por estar tiempo en el avión. Ajá. ¿Tú estás en primero medio? Primero medio. ¿Te queda todavía? Sí. ¿Tú también, Max, estás en primero medio, no? A mí me gusta, sí, sí. A mí me gusta mucho la música. La música. Y todo esto que hago, pero si el día de mañana esto ya no llega a resultar, yo igual tengo algo que me gusta, que es el audiovisual y el diseño gráfico. Perfecto. Entonces estudiaré algo referente a eso. Y a ti te queda poquito. Sí. ¿Tú ya estás clara? Yo voy a estudiar periodismo. Mira. Después voy a estudiar ingeniería comercial. El próximo año me lo voy a tomar, pero voy a hacer curso de locución y de baile. Ya. Ese es mi plan. Multiusual a mí. No es de todo. ¿Ustedes se imaginan que esto de ser influencer probablemente en algún momento se va a acabar, ¿no? O sea, como van a venir otros chicos probablemente como ustedes. O otras aplicaciones. O otras aplicaciones y ustedes van a quedar como en el pasado, como yo. Por ejemplo, yo funciono con aplicaciones que seguramente ustedes ni conocen. Yo tengo una teoría de esto. Fotolog. Es como, no sé si ustedes saben, pero muchos de nuestros papás no cachaban que era Instagram. No, po. Pero ¿quién dice que en sus tiempos existían aplicaciones en las que ellos se manejaban? Quizá antes no eran aplicaciones y eran, no sé, por ejemplo, mi hermana ocupaba mucho Fotolog. Fotolog, claro. Yo no sé qué Fotolog, pero mis hermanas eran iguales que nosotros ahora en Instagram. ¿Me explico, no? Sí, claro. Yo siento que ahora va a pasar un tiempo y ya así, ojalá, en un futuro bien lejano. Tienen hijos cada uno de nosotros y llegan a... Ahí van a ver, yo creo, otra aplicación, no va a existir Instagram. Yo creo que va a haber otra aplicación nueva en la cual esas personas, que son nuestros hijos, en un futuro muy lejano, voy a seguir conectando mucho eso. Claro. Van a saber utilizar al revés y al derecho, pero nosotros no, y vamos a quedar como ignorantes detrás de eso. Sí, ¿por qué? Entonces, como que yo, esa es mi teoría de la vida. Se va a repetir la historia. La teoría de la vida, somos más. ¡Ve, la teoría de la vida! ¿Qué es la teoría de la vida? ¿Sus padres no les ponen límites con el teléfono? ¿Cómo funciona eso? Porque siempre en casa uno tiene... Yo tengo una hija de 12 años y, claro, de vez en cuando le digo, hey, estamos, suficiente, llevas ya mucho rato con el teléfono, conversemos, o sea, cuando vamos a la mesa, por ejemplo, le digo, no, el teléfono es la mesa prohibido, como hay ciertas instancias. ¿Cómo funciona usted en sus casas? O sea, por lo menos mi mamá pasa más tiempo en el celular que yo. Yo llego a la casa y ella está todo el día con el celular, entonces como que no, igual... Ahí está con el celular. Ahí está con el celular. Ahora está grabando. Ahí está grabando el celular. Entonces, como que no, me pone muchas restrings... ¿Eso? ¿Recripciones? Por el celular, pero igual una vez, cuando me porté mal, me lo quitó por una semana. Por una semana. Pero fue hace mucho tiempo y ahí yo me quería morir. Realmente me quitó el celular y fue como que, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Pero fue... Se tira que había perdido sentido todo. Sí, ah. Qué increíble. ¿A ti también te ponen límites, Max? No. No. Solamente, o sea, es que es como por costumbre que en la mesa no se ocupa el celular, que cuando se toma un oso tampoco y cuando se desayuna menos. Pero no, no me restringen, no me dicen como no lo ocupes. Aparte que yo no sé mucho de estar todo el día en el celular. Yo como que abro mi celular para responder mensajes y para hacer historias. Cuando me dan ganas de hacer clases. No sé si me explico. Sí, claro. También yo juego mucho Play. Yo veo memes. Me gusta mucho jugar Play. Juego GTA V. Y ahí me vicio cuatro o cinco horas y soy seco en eso. No me considero seco jugando GTA V en la gente. Oye, un consejo muy lejos. Se acaba viendo memes. Yo no veo memes. Me siento súper aquí. Alternativo. Alternativo. Hace dos mujeres que... Caracoles. Oye, un consejo. ¿De qué manera se puede evitar quedar expuesto al bullying y todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es el comportamiento que hay que tener para no entrar en ese tipo de chats y plataformas en donde se bulea la gente? ¿Cuál es el consejo que ustedes le podrían dar a las personas que están partiendo en esto? No seguirle el juego. Sí. O sea, yo creo que también como la autoconfianza. Ya estamos expuestos nosotros. Pero la autoconfianza en ti yo creo que es lo principal porque si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, que estás haciendo lo que te gusta, nadie puede venir a decirte que hagas lo contrario. Entonces yo creo que es muy importante, uno, la contención familiar y dos, tú estar seguro de que lo que tú haces está bien porque obviamente va a venir Pedro, Juan y Diego a decirte está mal, qué feo y miles de cosas. Entonces si al final uno sabe que está haciendo las cosas bien, no puede venir otra persona a cambiar la opinión que tú tienes sobre ti mismo. Un consejo para mí, Max, yo quiero subir el número de seguidores en Instagram, tengo 10.600, me encantaría tener un poco más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de fotos hay que poner o qué tipo de videos hacer para que las personas me puedan seguir? Por favor, un consejo. La verdad es que no sé qué consejo le puedo dar. Sinceramente, espera, que no se malinterprete porque yo no le puedo pedir a usted que haga cosas que yo hago mi edad. No me diga más usted, por favor, me están matando cada segundo. Es un balazo en mi cabeza. Me refiero a que usted pueda hacer un tipo de contenido. Que tú puedes hacer un... Es que mi mamá ya me tiene bien acostumbrada que a las personas ya que son mayores que yo les tengo que dar. ¡Lo mató, lo mató! ¿Me quieren despedir ya de acá? No sé qué tipo de consejo. Yo creo que le vienen mal los sketch. ¿Por qué? Por ejemplo, hacer TikToks de... Hay abuelitos que hacen TikToks. Sí, hay abuelitos, pero yo sinceramente eso no lo veo muy bien. O sea, ya están grandes como para estar haciendo TikToks. Perfecto, listo. Sin consejo. Y luego que me analogaron con un abuelito. Estamos terminando esta parte del... No, no, no. A ver, se me alinterpreteó. Voy a aclarar todo ahora ya. Yo creo que usted podría, no sé, subir historias de lo que hace a su día a día. Por ejemplo... Perfecto. Cuando desayunan. O lo matís más, por favor. Ya, mostrarle cómo lo van a hacer. Cuando estaco a sus hijos. Mira a mis hijos cómo se portan mal. Y lo graba así. Perfecto. Llegar acá a su trabajo. Ya. Mostrar, ya estoy en el trabajo. ¡Su trabajo! Historia con las personas, con los productores, con todo. No sé, después llegando a la casa, el taco. El taco. Grabar el taco, llegar a su casa. Perdón, después. Y la música. ¡Qué bonito! Me voy a dormir por las noches. Y hacer un vivo de despedida. No, yo creo que... Ahí está el contenido del día para... ¿Dónde está el manager? Yo creo que... Bueno, es el video de su sketch. Y tomarse fotos, no sé, no necesita de un fotógrafo porque usted ya tiene toda la pinta. ¡Bravo! ¡Como la regla al final! ¡Como la regla al final! ¡Impresionante! Último consejo, último consejo. Último consejo. Yo creo que cualquier persona se puede hacer viral en las redes. O sea, depende de ser constante, subir cosas todos los días. Y ahí tal vez la gente como que vaya apoyándolo, no sé. Si le gusta la cosa que usted sube. Este es un muy buen consejo. Sí, un muy buen consejo. Chicos, les quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Que les vaya muy bien. Un placer. Gracias por la clase rápida de qué es lo que es ser un influencer, un instagramer. Me entregaron todos los códigos que requiero como para poder controlar más a mi hija. ¡No, no, no! Que les vaya muy bien. Oye, que les vaya muy bien. ¿Cómo controlar a su hija? Muchas gracias por estar en el día de hoy acá. Suerte. Gracias. Chao, muchas gracias.